Buen día para todos, hoy les hablaré sobre un proyecto en la cual está localizado en la ciudad de Neiva, más en específico en la comuna 4, es decir la parte central de Neiva. Este proyecto tiene a su alrededor dos vías principales, en este caso en la parte derecha sería nuestra calle cuarta y en la parte izquierda sería nuestra carrera segunda. Si nos acercamos a la fachada principal, encontraremos principalmente el parqueadero, este parqueadero está orientado hacia una de las vías principales, en este caso sería la calle cuarta. Seguidamente en la parte izquierda del parqueadero encontraremos un gran bloque gris, en este caso sería nuestro equipamiento. Este equipamiento es una biblioteca, esto con el fin de que los usuarios se puedan interactuar entre ellos y a la misma vez puedan educarse. Al frente de nuestro parqueadero encontraremos una cancha, esta cancha es con el fin de que los usuarios puedan hacer deporte y puedan tener recreación ahí mismo. A la parte derecha de nuestra cancha encontraremos una plaza, esto con el fin de que el usuario pueda tener un descanso y a la misma vez pueda interactuar no solo entre ellos sino con el entorno. Al lado derecho de esa gran plaza encontramos una gran vía. Quiero recalcar que este proyecto se dio como prioridad al peatón y no al vehículo. Es decir que dentro del proyecto encontraremos puras vías donde el peatón va a poder circular entre ellas y no el vehículo. Como acabo de decir anteriormente, esta gran vía es una vía especial en la cual tiene tres sectores. La de tonalidad gris sería nuestra parte circulatoria del peatón. La parte verde sería la parte de las zonas verdes donde van los árboles y toda la parte de las flores. Y la parte roja que tiene una tonalidad roja que sería la parte de la ciclorruta. Seguidamente al fondo de nuestro proyecto encontraremos otro parqueadero. Este parqueadero está orientado hacia otra de las vías principales. En este caso es la carrera segunda. Esto con el fin de que los usuarios puedan acceder fácilmente hacia el proyecto. Para hablar un poco más detalladamente de nuestro bloque de vivienda, les hablaré sobre su composición. Como pueden observar acá arriba, tipo planta, la composición está orientada hacia la vía principal, en este caso la carrera segunda, y hacia la vía especial. En este caso sería donde está la ciclorruta y el peatón. Se quiso componer, la composición está basada hacia esos dos ejes. Y tiene una forma de V, esto con el fin de darle como un ritmo en la composición. También tiene un ritmo en sus alturas. En la parte izquierda sería nuestro bloque más grande y en la parte derecha sería nuestro bloque más pequeño. En el medio entre ellos encontramos una zona pequeña para que también puedan recrear los usuarios. Ahí se implementó una piscina, esto con el fin de que ellos puedan interactuar en ella. Arriba de los bloques encontramos unas cubiertas. Estas cubiertas trataron de que no sean simples, es decir, de que el usuario pueda interactuar entre ellas. Por eso se recreó ahí unas zonas verdes y unos cuartos. En este caso serían los cuartos de máquina para cada bloque. Se encuentran unos cuadriláteros de tonalidad gris en la parte izquierda del gran bloque. Esos serían nuestros espacios vinculadores. En este caso me vinculan los pisos y en el bloque pequeño que está en la parte derecha hay dos cuadriláteros con una tonalidad gris. Esos serían otros espacios vinculadores que también me vinculan entre pisos. Cabe resaltar que esos espacios vinculadores en este caso serían nuestras escaleras. Seguidamente el proyecto cuenta con otro espacio vinculador que está en el medio entre ellos, que es el espacio vinculador que me comunica entre los bloques. En este caso, como se puede observar, tiene una levedad. Esto con el fin de que el usuario apenas salga del vehículo, del parqueadero, pueda acceder a ella entre el medio. Como les voy a indicar dónde quedan los accesos de estos dos bloques. Cada bloque cuenta con tres accesos. El primero, ya que estoy orientado en la parte posterior del edificio, el primero en este caso sería en la parte posterior del edificio. Como pueden observar, los accesos están abajo del gran espacio vinculador que me vinculan los bloques. Si vamos siguiendo el recorrido del peatón, encontraremos dos accesos. Uno en la parte derecha del bloque pequeño, como les muestro en esta parte. Y otro en la parte izquierda del bloque grande, como les muestro acá. Este sería el segundo acceso que provee cada bloque. El tercero está orientado bajo las fachadas principales. Como les muestro acá, este sería nuestro acceso principal al gran bloque. Y al bloque pequeño sería en esta parte. Acá se observaría en la fachada principal. Listo, como tal, este sería el proyecto que les quiero presentar hoy. Es un proyecto, pues como ya les dije, localizado en la ciudad de Neiva.